Nació en Holguín, un pueblo ubicado en Oriente, Cuba. Fue hijo de Idelfonso Moro y Margot Rueda. Tuvo dos hermanos, Fernando y Flor. Abandonó su país natal a consecuencia de la Revolución Cubana. Se instaló en Puerto Rico donde debutó como actor, haciendo un papel secundario en la telenovela Solamente Tú. Protagonizada por los destacados actores Braulio Castillo y Martita Martínez. Gracias a su talento ascendió hasta convertirse en galán y protagonista de telenovelas. A mediados de los 70 la producción de telenovelas en Puerto Rico cesó. En la misma época en que el productor Ernesto Alonso viajó de México a Puerto Rico buscando un actor que fuera conocido en el resto del Caribe. Pues México comenzaba a ascender cada vez más en la producción y difusión de telenovelas. Alonso realizó una encuesta y así llegó hasta Frank. Ambos partieron a México donde recibió su primera oportunidad del propio Alonso. Interpretando a Raúl en la exitosa telenovela Paloma protagonizada por Ofelia Medina y Andrés García. A partir de esta telenovela forjó una sólida carrera como actor en México. Gracias a su carisma y talento fue protagonista en la mayoría de las telenovelas en las que participó, como Al rojo vivo, El amor nunca muere, Bodas de odio, uno de sus papeles más recordados. El engaño y Atrapada, la que sería su última telenovela. Frank Moro se casó una vez mientras vivía en Puerto Rico, pero después se divorció. Tuvo un hijo también llamado como él. Fue presentador del programa Mundo Latino de la cadena Univisión. Al lado de la también cubana Lucy Pereda. En sus últimos años se radicó en Miami, donde falleció a causa de un infarto, el 21 de junio de 1993, con sólo 49 años.